Estamos trabajando con toda la Comisión Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas, FUBIAL, el Ministerio de la Defensa y la Dirección de Protección Civil en diferentes actividades, principalmente de remoción de los diferentes escombros que están en la carretera de Quesaltepeque para poder habilitar lo más pronto posible los cuatro carriles de la carretera. Queremos habilitar pronto el flujo vehicular en la zona y para eso estamos trabajando de día y de noche para poder garantizar que ya estos cuatro carriles estén habilitados totalmente. Adicional, se siguen realizando diferentes actividades junto con Protección Civil, principalmente para salvaguardar la vida de todas las familias que viven en esta zona. Sabemos que la afectación ha sido bastante grande lo que ha sucedido acá porque es un deslave que ha ocurrido debido al volcán de San Salvador, que debido a las lluvias eso hizo que uno de los taludes viniera como un deslave, un desprendimiento y fue prácticamente que se llevó a diferentes viviendas acá en la zona. Entonces ya con este tipo de actividades de desalojo de escombros es parte de todo lo que vamos a realizar como gobierno para luego iniciar con otro tipo de trabajo como la reconstrucción de viviendas para darles una vivienda digna a las familias de la zona y otro tipo de obras que hay que realizar en la zona para poder mitigar principalmente los riesgos. A pesar de que hemos solicitado ciertos recursos a la asamblea legislativa que todavía están pendientes desde el primer mes de gobierno, nosotros con los recursos disponibles estamos haciendo todas las actividades necesarias para salvaguardar la vida de los salvadoreños que para nosotros es lo más importante sobre todas las cosas. Tenemos diferentes equipos que hemos trasladado, el día de mañana vamos a tener muchos más, van a haber cerca de 35 camiones aproximadamente, más cerca de 700 personas que van a estar realizando diferentes actividades solo del Ministerio de Obras Públicas para poder tener el desalojo de todos los escombros y todo lo que está obstruyendo la carretera lo más pronto posible ya habilitada. Son cerca de 3 kilómetros aproximadamente los que tenemos obstruidos por roca, árboles, diferentes escombros que hay en la zona y nosotros ya estamos realizando todas esas actividades necesarias para poder garantizar el flujo vehicular aquí.